Super Smash Bros. for Wii U ya está aquí para dos Para cuatro Hasta para ocho jugadores a la vez Monta una fiesta Smash en tu casa con Super Smash Bros. for Wii U Y con las nuevas figuras Amiibo, tus personajes preferidos de Nintendo cobran vida en Super Smash Bros. for Wii U